¿Qué es Radio Play? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, plebes, es un día especial. Es el cumpleaños de nuestra mamá. Y pues aquí andamos en el mall buscándole... A ver qué encontramos. Andamos buscándole un regalillo. A ver qué le encontramos ahorita aquí y pues... Ahí para que nos acompañen porque el Carlos... Les va a dar un tour aquí en el mall. Les va a dar un tour de los abuelos aquí del mall y pues... Le vamos a enseñar varias... ¿Cómo se dice? Para que nos ayuden a escoger. Para que nos ayuden a escoger a ver qué le compramos. Pero, ¿empezamos o qué? Dale, vámonos. Dale, vámonos. Plebes, pues andamos viendo opciones porque... La verdad que no sabemos qué agarrar. Pues yo creo que decían que estaría bien como unos tenis, como hace ejercicio. Como ya empezó a hacer ejercicio la viejona, pues unos tenis. Unos tenis, no, algo así, pero deportivo pues. Yo digo que sí, es que la neta siempre se me ha hecho bien difícil como buscar un regalo para... Para mujeres, güey. Sí, mord. Si, para hombres a la vez que están encablando aquí. Ay. Pero yo creo que eso, güey, y otras... Pregúntame a mí qué batalla un chingo con la Lilian, güey. O que comenten algunos otros regalos de ideas para otras ocasiones. Para mujeres, ¿no? Para otra ocasión. A ver qué les gusta a las mujeres ahí, todo ese rollo de regales. Para que sea más fácil. Para otra ocasión, pues ya saber qué peda. Aquí andamos en la tienda, el coach. Pues andamos viendo otras opciones como, no sé. Zapatos. Zapatos, zapartillas, tenis. A ver si nos gusta algo. La lista deportiva, güey. Especial es para mi mamá. No sé, no veo nada que me guste. ¿Tú? La neta no. ¿Una vuelta? Si quieres, cuártale. Ahorita si vemos algo, le seguís. Le seguís. Le seguís. Pues parece que aquí no hay nada. No nos gustó nada. Vamos a seguir. Lejamos a la siguiente. Que ya nos vamos para la otra tienda. Aquí está lleno el... Aquí está lleno la bestia. Ofertas, ofertas. Pues sí, ahorita ya vamos para la otra tienda, plebe. A ver para dónde le damos. A lo mejor que encontramos para... No, también para mí, pero para mi mamá. No, pues, digo, no nos tenés para hacer ejercicio. Eh, perro, pues. Venimos a buscar para mi mamá y este güey buscando para... Pues algo, pues, me lo pago aquí. Ah, pues. A ver, tócate aquí. No, güey. Olí a ida. Están perros, güey. Como 40%. ¿Te gusta buscar ofertas o sí? Sí. Brebe, yo creo que aquí andan en la vida. Aquí andamos todavía. Pero yo digo que la Lilian haga otro video igual, de tres minutos, pero conmigo y el César. Ahí. Véanla. Sí. Que agarra lo que sea en tres minutos. Váyanse a YouTube, plebe, de la Lilian y que haga otros tres minutos, yo creo. Brebe, pues ya encontramos un cambio. Esta chamarra y el Vans. Entonces estamos buscando unos tenis negro, blanco, cualquier color. Pueden ser cualquier color, güey, porque es negro y blanco, pues a cualquier color le queda. Ples, pues al parecer ya encontramos todo lo que veníamos a buscarle a mi mamá. Encontramos una chamarra. Un cambio entero. Vamos a agarrarle un cambio para hacer ejercicio entero. Y pues de una vez los tenis también. Pues tenis, ve, enseña los tenis. Está en chilo, la neta. Para mí no lo ha sido. También perro, güey. Y luego con el cambio se me viene en chilo. Ya que anda bien fitness. Ya que anda modo fitness, pues vamos a... Sí, pues casi no tiene robo para hacer ejercicio y ese rollo. Y pues se nos ocurrió agarrarle así el cambio completo para que... Se va a lucir mi mamá. La de su zumba y lo que se dice y todo el rollo. Andar bailando así como que... Bueno, pues nos adañamos del vlog del Carlos. No se dio cuenta, pero le quitamos la cámara. A ver qué. Piensa, piensa, plebes, que ahorita está... Bueno, plebes, el Carlos piensa que su cámara está perdida. Les decía, perdón, es que ando medio jodido de la garganta. Pero ya nos vamos a ir a buscarlo ahorita pues para que ya se le quite lo asustado. Bote la payata. No, ya nos encontró el culero. Qué pedo, güey. Tres, uno, dos, uno, dos, tres. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Quieres hablar a la cámara? Hola. Ando grabando vlog. Hola. Se vinieron a tomar fotos, pues. Qué rollo, pues. Pues aquí ya llegamos a la casa. Ya terminamos de agarrarle todo lo que le compramos a mi mamá. Este es el regalito, este es el regalo que le va a tocar de los... De hecho, de aquí. Y vamos a echar... ¿Por qué estás hablando muy despacio? Que sí. Que vaya mejor que mi mamá. Que mi mamá está arriba, plebes. Y no queremos hablar tan... Tan rexido y yo gritándola, ¿ves? Que se va a ver portativos. Te acuerdo. Aquí. ¿Y faltan los tenis más? Sí, bueno, los tenis me llaman bolsar grande. Como que está un poquito grande la bolsa, pero... Está bien para que se mire más bulto. Está bien, pues. Para que se emocione, mamá. Plebes, pues mi mamá no supo que fuimos a la tienda. Así que, no sé. Yo creo que no se espera ningún regalo de nosotros. Pero, pues, aquí vamos a... En cuanto se termine al estar, vamos a ir a dar la sorpresa. Miren quién llegó, plebes. Ya llegué al party. Ya llegó por quién lloraba. Pues, por ahorita vamos a ir a cenar. Pero no se apuran. Pero, pues, ya estaban mucho más. Sí, mucho al estar. Carlos, no se apuró. No, ya tengo un rato. Pero ya vamos ya a la cena, pues. Vamos a llevar a mi mamá a cenar. Así que ahí nos miramos. Doña, ¿qué va a pedir aquí en el restaurante? Ay, no sé, hijo. Es la primera vez que me traes. No sé, es la primera vez que me traes. La traemos por su cumpleaños, doña. ¿Cuánto cumpleaños? ¿Va a agarrar una birria? ¿Una birria? Sí. ¿Una enchilada va a agarrar mi mamá? Un pozole, un pozole. ¿Pero sí tú llegas? Tres tacos. Aquí donde vinimos, plebe, se llama Jar House. Pues mi mamá es la primera vez que viene. Así que ahorita le vamos a enseñar el menú. Y ya de ahí, a ver qué ponemos. Saludos, ya estamos esperando la mesa aquí, plebe, en el Jar House. Aquí vinimos a cenar. Entonces dejando a mi mamá. Gracias. Y aquí está mi mamita preciosa, y acá está el César, y acá está mi señor padre. Mi mamá, mira, llegó pidiendo su margarita. ¿Qué es margarita? Margarita, para margarita. ¿Y la comida? No, ahorita, vamos a empezar con esto. Gracias. Pues ya llegó la comida. Yo pedí una hamburguesa. No, 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 no. ¿No? ¿O tú me dices? No, no. ¿No? ¡Gracias! ¡Come, come, come! ¡Mira la luna! ¡Mira la luna! ¡Mira, dile que te llevas abriendo! ¿No? No, cabrones, ahí tú. Ya debo entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía que ser el trabajador. ¡Qué dosada! ¡Qué dosada! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Guau! ¡Qué hermosas! Es que adornarle, espérate, yo soy el productor. ¡Mierda! ¡Estamos alegre! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday dear mamá! ¡Pobrena! ¡Happy Birthday to you! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ah, ya, ya! ¡Una, dos! ¡Sople, sople! ¡Ea! ¡Bravo, bravo, bravo! Me dijeran que me mordiera pastel, pero es de nieve hija, entonces... Que se viera bien bueno. Ya quiero un pedipi chavo. Le ponen los ángeles azules. Mami, tú me lo regalaste. Muy bien. Qué bonito el color. Qué bonito está, mami. Gracias. Ya las abrías. Maravillosas. Maravillosas. Qué bonitas rosas. Para la zumba hija. Ya se me echa. No, saca el otro, saca el otro que falta. Qué bonita. Ahora que se zumba con la bolsa. No manches, es un pantalón. Es el traje completo, por si no, este sí se contaste la mano. Qué bonito. La traje completo, por si no, este sí se contaste la mano. No. Se lo va a poner el rato el cricero. El cricero, así nos queda. Una vez tú, otro día yo. Para que veas, para que veas un rato más. Guau. 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 También chinglos plebes. Guau. Guau. Eso es todo, doña. ¿Te gustaban los tenis? Gracias. Gracias. Yo también le regalé este globo. Oh, mira. Sí, no me lo veo. ¿Dónde va a terminar, cabrona? No le va a dar like a tu blog. ¿Qué onda, doña? ¿Le gustaron esos regalos o qué? Sí, mucho. Ve Lilian. Muchas gracias, Lilian. Mira, la Lilian me trajo estas flores. Hermosas, maravillosas. Guau. Guau. Qué bueno. No, no, no. No, no. Y me trajo otro regalo, pero este no lo abrí. Me trajo otro regalo. Ya. Un saco magnífico. Un abrigo. Un abrigo. Ajá. Un pantalón. Esa. Esa. Mi mamá le gustó un chingo plebes que se lo puso para su cumpleaños. Sí, es que está haciendo mucho frío y bien suave está. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, doña. Felicidades, doña. Muchas gracias por todo. Ey, no ocupé los diez minutos en el mall. Ya con eso ahí tú uno. Ya con eso. Ahí tú, doña. Besa, fe de una. Plebes, nos pusimos pedos y se me olvidó despedirme, pero nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Bye.